Música Amo y en tu vida santa Bajo el mar, ya mismo quien crea ya Inki no Dios, hacho que eka Karisa, la pamo y punga Tamot la cuas, ya pamoan Inmonga, nani keka ngachan Panalangin mo ke'in Tumalang Jesus Arining si Kupa Santa Maria Hinto mi Dios Panalangin mo ke'in Diyos Atla yon mo ke'in ilawad Karisa, la punga santo roro Atik eki malmong harapad Manalangin mo ke'in pagaluma Atik eki malas lingkama Dayan mantame kasana intumban Atik eki malas lingkama Dayan mantame kasana intumban Apulito, viren santa Bajo mar, ya mismo quien crea ya Inki no Dios, hacho que eka Karisa, la pamo y punga Tafot la cuas, ya pamoan En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, En la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, En la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días,